¡Suscríbete! ¡Correte! ¡Correte! ¿Dignetes te gustaba verme, no? ¡Correte, no me echeras pelota! ¡Dale, corre! ¿Te podes correr? ¡Hasta mi amor me ha decidido! ¡Mirá! Te olvidaste de repente, ¿no? ¡Te voy a tirar para tu casa, pendejo! ¡No me rompas los huevos! ¡Andate, dale! Me usaste, Manteo. Me usaste porque ni huevos para hacerlo vos tuviste. ¿Qué usaste, tarado? Si no servís para nada. ¡Tomátela, no me rompás malas pelotas! ¿Cómo te lo hago a entender? Ya pensaste que agarrándote al hijo del cara no te podía pasar nada. Es que eran como ocho los chabones, locos. Ya te dije, le dieron al panza y lo mataron por eso. No me cuentes, no me cuentes. ¿Cómo no te vas a contar, gitano? Tenemos que saber cuánto era, ¿no? Basta, no me cuentes, pide. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué decidís cobrando vos?